Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Gracias por haber entrado en este video, sean todos bienvenidos a otro video nuevo para el canal Gracias por haber entrado en el primer video del mes, este es mi primer video del 2020 Les quiero desear un feliz año nuevo, ya sé que me tardé mucho para decirles esto, pero feliz año nuevo a todos Y espero que este 2020 le demos con todo al canal Bueno, Whatsapp 2020, antes que nada quiero agradecerles a todos por el enorme apoyo que me brindaron en mi último video Como pueden ver, yo puse una meta de 550 likes y ya lleva 5100 Muchas gracias a todos, en verdad se los agradezco bastante Si tú no has visto lo que es este video, aquí abajito en la descripción de este video te voy a dejar un enlace Para que tú vayas y mires este video y claro, le dejo un like porque la verdad que funciona bastante y está bastante genial En este video directamente te voy a hablar de todo lo que va a estar cargado Whatsapp este 2020 Por ejemplo, todas las novedades, funciones, actualizaciones, todo lo vamos a subir al canal Espero subir todas las actualizaciones, todas las novedades que tenga la aplicación Así que por favor, activa las notificaciones del canal para que no te pierdas ningún video del canal Porque Whatsapp va a estar bien cargado y adicional que voy a meter otros temas al canal Para darle un poquito más de movimiento directamente al contenido La verdad, a todos los que me escriben en Whatsapp se los agradezco bastante Como pueden ver, hasta ahora de la tarde, todos estos días me he tomado un poco de descanso Cada uno sabe que les contesto los mensajes sí o sí Igual, si dejas un comentario yo te lo respondo con mucho gusto Espero que este video te haya gustado Por favor, no olvides activar la campana de notificaciones Para que te lleguen todos mis videos del canal Nos vemos en el próximo video Y gracias por haberme acompañado en el primer video del canal Y haber dejado tu like, claro, te lo agradezco mucho Hasta luego Si, 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 si